Ya en el Hospital Universitario de Cincelejo, ustedes lo han dicho todo, ya ven ustedes en pantalla a Verónica, la jefe enfermera que trabaja hace tres años en la unidad de cuidados intensivos de este hospital y que ha estado trabajando desde el inicio de la pandemia en la unidad de cuidados intensivos en el área COVID. Así que este es el momento que quedará en la historia para el país y sin más preámbulos le damos paso a la primera vacunación de COVID-19 en Colombia. Ok, bueno, entonces ya voy a preparar la vacuna para colocarte su vacuna de paz. Gracias. 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 Gracias.